Vale, hola a todos, hola a todo el mundo. Estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch, son las 11.55 horas Reino Unido, 12.55 horas Española y estoy en directo en mi canal de Twitch, el cual tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Por si os queréis pasar, dejar un follow o saludar si estoy en directo. Hoy os traigo una reacción, ¿vale? Dejarme que mire el móvil. Un seguidor de Instagram nos ha enviado un mensaje y nos ha dicho Por cierto, te va a gustar mucho más la de Nao y Tanshu, cultura crítica, forza, veciño. O sea, es un mensaje más extenso, pero os leo la parte de la reacción. Y vamos a reaccionar. Pero antes, pero antes, quiero deciros una cosita. Tanshu, Tanshu Geiras, nos han respondido al DM de Instagram. Aquí tenéis el mensaje que enseñaré hasta el final del vídeo. Así que os lo leeré al final del vídeo, ¿sabes? Para ir con la reacción, así que quedaros hasta el final y lo vemos juntos. Decirle a las chicas que gracias. Al final del vídeo lo diré, que moltísimas gracias, como se dice en Valencia. Graciñas, como decís por Galicia, ¿vale? Y os leeré el mensaje. La verdad que me moló muchísimo que respondiesen, joder, me puse bastante feliz en casa. Vamos a reaccionar a la canción, que es Now, ¿vale? A ver si puedo escribirlo. Now, Tanshu, Tanshu Geiras. Y la canción es Cultura Crítica. Vale, me han dicho que me va a gustar muchísimo. Tres años tiene esta canción, chicos. Cinco. Uf, pero ¿cómo empieza así la imagen ya, tío? Pero qué pasada es esta, ¿vale? Vamos a escuchar esto. Estoy súper hypeado con esta canción. Me han dicho, te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho, la badón. Te va a molar, a mí me caso. Y yo, como siempre, os escucho, leo. Ya os dije, por Instagram os leo siempre. En YouTube es muy complicado porque escribís muchísimos. Y es como, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver la reacción. Uf, me mola mucho, ¿no? El rock, rock and roll, tocho, así. El bajo fuerte, ¿eh? Como entra. La suave, miseria, paletismo y postureo. Trátanos como a tratanas aldeas. O cachedos de fora, no morre. Rock and roll, que flipas, ¿eh? En plan, duro. Es hardcore, me gusta, me gusta. Rimas incendiarias, non piromanas. Tomas chales, autoritaria, sociedad de automata. Cultura de base, deja que arrasse, guau. Buen rap. Buen doble tempo ha metido ahí. Doble tempo es cuando vas por dos en la velocidad de voz. Me mola. Venaron los tan sugeiros. ¡Uhú! ¿Cómo va? Dios, súper duro, ¿eh? Me está flipando como... ¡Papá! ¡Uf! ¡Papá! Mirad cómo me estoy moviendo en la silla, ¿eh? ¡Joder! Me gusta un puñado, ¿eh? Somos cultura, crítica, política. Orgullo propio, autoestima, irmandad en... Cultura alegre, namán. Y cantaremos las fiestas de Galicia. ¡Tenemos galegos! Me mola mucho. Creo que ha dicho las fiestas de Galicia, seremos gallegos o algo así. A ver, voy a intentar ver. ¡Pan y cantaremos las fiestas de Galicia! ¡Tenemos galegos! En las fiestas de Galicia tenemos gallegos, a lo mejor. Chicos, esta canción me está costando mucho entenderla. Si me podéis poner abajo, voy a ayudarme un poquito como habéis hecho en la anterior. Os lo agradezco infinito. ¡Qué guay, tío! La niña llevándole las panderetas. ¡Qué guay, tío! Muy bonita imagen, ¿eh? Y si me ponéis qué zona es esta de Galicia, también os lo agradezco. ¿Sabéis? Es que no tengo... O sea, lo estoy viendo, no tengo ni idea de qué zona es esta. No me suena. Estoy intentando pensar, pero no me suena ahora mismo esto que es. Lo pone. Pone de... ¿Dónde está grabado, chicos? Sí, estos son los estudios. Grabado en Vigo. Canido. Pontevedra de Focarrail. Vale. Ahí lo pone. Vale. Ok. Pues lo tenemos. Garrett. Vale, ya sé. Yo he estado aquí, chicos. Yo he estado aquí un segundo. Este... Este... Si no me equivoco... Si no me equivoco, vale. A lo mejor me estoy pegando aquí el triple de mi vida. Pero no sé el nombre tampoco como es. O sea, no sé cómo se llama. Pero hay... Cerca de Vigo, porque ya no es Vigo, hay como una playa y hay una isla en medio con un edificio alto. Si no me equivoco, es ese edificio. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. No me acuerdo. O sea... Pero hay una playa ahí que... Bastante ambiente, la verdad. Bastante guay. Y justo hay como una isla y si no me equivoco, era este edificio alto que no se puede entrar ya. O sea, o si no eres... Si no tienes ahí una casa o un alquiler, no puedes entrar, ¿sabes? Si no me equivoco, eh. A lo mejor me estoy pegando el triple. Si está mal, corregirme. Qué potencia, tío. Qué potencia. Qué potencia, bro. O sea... Con qué potencia le meten. Increíble, eh. Me flipa. Me flipa mucho. Le meten con fuerza, con garra. Guau. Guau. Me flipa, eh. Potencia fuerte, nano. Pum, 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 pum. Dios, 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 Dios. Pum, 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 pum. El tambor. No, hombre, no, joder. El tambor y de repente... Pues vamos a repetir la entrada porque es caca... Dios. Me estoy emocionando mucho, tío. Pero es que estoy flipando con el tema, bro. Pero... Eh, botella de licor café, ¿esto, gente? Ojo, eh. No lo sé, eh. Yo, yo... Increíble. 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 Increíble la colaboración. Ahora entras los dos juntos, bajo, pandereta, lo que quieras. O sea, te ponen lo que quieras. ¿Quieres 10 estatuas? Lo que quieras te lo pongo ahora mismo. ¿Sabes? Casi reviento el micro ahora mismo. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Te incito a hacer un poco. O sea, me incito ahora mismo a hacer un poco. O sabes, en plan, pa, 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 increíble. No es el que vengo que niega la realidad. Como que haya yo nejana que busca la libertad. Con la explotación, con los vampiros. Artistas de todo el mundo. Unir de vos. Arucho, el arucho, el arucho, el arucho, increíble. Escucharlo. ¿Qué es el arucho? Ahora. Gracias por recomendarme esta canción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Increíble. Increíble, tío. Arucho, el arcoo. Gracias. Nah Esta canción en directo Tiene que ser una idea de cabeza Esta canción en directo Chicos O sea lo que os diga Esto es otro rollo en directo O sea esta canción en directo Se tiene que sentir en plan Vibes, ¿sabéis las vibes? Se tiene que sentir en directo esta canción Nah, sin nada Increíble, tío, increíble El final El final, tiro todo El final, bro El final Mirar como entra esto, ¿vale? En plan, ya, o sea Si ya toda la canción te he llevado Aquí Diez veces más Escuchar a las chicas de fondo Las voces El Nah No me lo creo, bro Dios, qué final Qué puto final Más tryhard Más increíble Más Lo que quieras O sea, increíble el final Increíble O sea, increíble el final, bro Increíble Aguantar la voz ahí Todo el rato Ojo, ¿eh? Chapo Chapo por el tema Chapo Chapo por el tema Gracias 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 por el tema Vamos a comentar Like always Acordaos que siempre que comento yo aquí ¿Vale? Es vuestro momento de poner un comentario Dejaros un like Y suscribíos Gracias 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 Comentado No, pues no he comentado Ahora sí Nos dejamos un sub Hacéis lo mismo en mi canal A la vez A la par Increíble 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 Me ha flipado el tema, chicos Y chicas Me ha flipado el tema Chapo Chapo por el tema Porque me parece una Una auténtica locura Y ahora Y ahora Ladies and gentlemen Gracias Chapo Por recordarme Gracias por recordarme Que te voy a enseñar el mensaje El DM de Instagram Nos respondieron al final Como dije Hice el vídeo de la anterior reacción Diciendo Oye, que no me han respondido tal En tono coña ¿Sabes? Porque entiendo que van súper petadas Las chavalas O sea, es que es imposible, bro O sea, es imposible Si yo tengo un vídeo Con cien mil reproducciones No sé cuántos comentarios Que no he dado O sea, no he podido leerlos todos A día de hoy, tío Porque no me da tiempo Es que es imposible, tío Es imposible Imaginaros ellas, ¿sabes? O sea, imaginaros Es una idea de cabeza Entonces Bueno Básicamente Han sido súper educadas Respondiendo Y mil gracias Pero Básicamente dicen Hola Es totalmente cierto Andamos súper a tope esta temporada Si no contestamos al mensaje Fue porque se nos coló entre muchos Es lo que digo Es que es imposible responder, chicos O sea Es que demasiado que han respondido ahora ¿Sabes? Vimos muchas relaciones tuyas Y nos encanta ver cómo disfrutas Tanto de nuestra música Increíble Pero cierto O sea Su música Chicos Top Bueno, lo sabéis ya Los que lo veis Pero para mí ha sido un descubrimiento Y la manera en que se En la manera O sea, lo más bonito de esto Para mí Lo más bonito de haber descubierto A Tan Shugueiras Es cómo lo descubrí A través del rap Entonces Para mí es top Seguiremos Seguiremos siendo Seguidoras de tu canal Muchísimas gracias Por el suporte Y por el apoyo Chicas Increíble Gracias por todo el apoyo Y esperamos que puedas disfrutar También de algún concierto Muchos bikini Muchos besos Ojalá Os lo digo Ojalá Ahora cuando baje De Londres A España Tengo pensado Ya os lo he dicho En la anterior relación Ir un par de días A Galicia A zona Rande Zona Vigo Ojo Que no pueda ir a Coru No lo sé Pero Ojalá poder ir Ojalá poder ir A un concierto Si me coinciden En esas fechas Y si no está sold out ¿Vale? Me gustaría verlas en Galicia Aparte No sé Lo veo como más especial ¿Sabes? O sea Si me pillan En otra zona de España Encantado Pero en Galicia Tiene que ser como Mucho más especial todavía Para mí ¿Sabes? Personalmente decir Sentir todo ahí Así que nada Espero muchísimo Muchísimo Que os haya gustado Este vídeo Que le dejéis un like Un buen comment Y una suscripción ¿Sabes? Que gracias por apoyarme Por el apoyo que me dais todos Muchísimos besos a Galicia Porque os quiero muchísimo El apoyo que me estáis dando Estas dos semanas Es bestial Super tryhard Y lo agradezco mucho Así que grafinhas Por 10.000 Y que nos vemos En la próxima reacción Sea de quien sea Un besazo enorme Y una cosa más Antes de cerrar el vídeo Y seguir con el directo Vivir la vida Con música Si es posible Os quiero Y nos vemos En la próxima reacción Chao